Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti Desarma esas palijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas palijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas palijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así verás